Yo estoy viendo hasta un orgullo por ser indígena, por pertenecer al pueblo originario. Se había inducido en todo un mecanismo de opresión, el oprimido es cómplice porque se le hace pensar que es natural su condición de oprimido. Entonces el indio se sentía inferior, el indio pensaba que el blanco era el que sabía que había que acudir al blanco, al presidente municipal, al presidente de México, al padrecito, al maestro, porque esos son los que sabían. Parte de la catequesis que nosotros desarrollamos fue la recuperación de la identidad y de la historia. Llevar a los indígenas mayas a sus ciudades sagradas, Bonampak, Yaxchilán, Toniná, Palenque, y ahí descubrir lo que hicieron sus antepasados, para que adquirieran conciencia de dónde vienen. Son descendientes de una nación, de un pueblo que hizo esas maravillas. Entonces, junto con otros elementos de estudio de la historia y demás, eso permitía a ellos liberarse de su convicción de que era natural que ellos fueran siervos en las fincas. Es lo que pasa con el esclavo. El esclavo cree que el blanco y el negro es inferior y ni modo nos toca eso. Y así quiso Dios, así se manejaba también la religión, por cierto. Esta es la voluntad de Dios, hijo mío, tú sufres aquí, pero en el cielo vas a ser muy feliz y me voy a encontrar con ese infeliz de mi patrón. Entonces, viene un espíritu crítico y dice, ah, caray, pues no, cómo no estar eso. Y al recuperar el sentido de la dignidad, se descubre que yo también tengo derechos y yo puedo proponer, y yo puedo construir, y yo puedo aportar. Mucho insistía don Samuel y don Raúl en que el levantamiento zapatista estaba también inspirado con el decir, nosotros también queremos aportar a la sociedad. No estar aquí a ver qué nos dan. Hay mucho que los pueblos indios pueden aportar a nuestra sociedad, ¿no? Y era el anhelo que también estaba en el fondo. El ser activos, el ser parte, y no ser nada más pasivos, que es el problema un poco de los programas sociales cuando no están bien planteados. ¿Qué generan pasividad? Soy indio, soy pobre, tienes que darme. Me pasó con los refugiados guatemaltecos. Recibimos 45 mil refugiados en la diócesis cuando hubo la guerra. Después se dispersaron, se fueron a otros estados, pero conservamos 111 campamentos en la diócesis de San Cristóbal de indígenas, refugiados, la mayoría de indígenas. Llegó un momento en que, ah, es que yo soy refugiado, me tienes que dar. Ya habían pasado años. Primero es la solidaridad generosa, pero pasa el tiempo y no es que yo soy refugiado, a mí me tienes que dar. A mí las naciones se les mandaron y los mexicanos al lado, más pobres que los refugiados acababan siendo, y decían, ¿y por qué nosotros no? Entonces, la condición que vive uno acaba condicionando la mente. Y un refugiado que luchó por la revolución en su país acaba reclamando derechos, porque como soy refugiado y como soy indio, se le mete en la cabeza que tiene el derecho a reclamar para mantenerse en esa condición de dependencia. Es terrible. En lugar de que crezca en dignidad y se lance hacia adelante. El fenómeno religioso en el proceso de Chiapas tiene grande relevancia. Su conexión y su recreación a partir de la realidad de los pobres, de la búsqueda de la justicia, de la prioridad, de la dignidad, de construir el reino aquí en la tierra, el reino de la justicia y de la paz. Sí fue una profunda transformación para todos nosotros, fue un aporte muy importante para las comunidades y sigue siendo un reto porque el mundo sigue cambiando y necesitamos ajustarnos a estas nuevas realidades. Sigo valorando grandemente el aporte que se puede hacer desde la fe. Creo que como iglesia estamos lentos en la búsqueda de respuestas mejores, pero estoy confiado en que desde la vitalidad de los pueblos se va a sostener una evolución, transformación que nos va a llevar a mejores circunstancias. Ciertamente me espanta mucho el tremendo poder del capitalismo, la seducción de todos estos recursos que utilizan para moldear el pensamiento de la gente, desde los niños que con todos los medios modernos de internet y demás están bombardeados por un imaginario totalmente ajenos a ellos, que a fin de cuentas los va marcando y los chamaquitos pequeñitos ya quieren tener su celular y ya quieren tener un comportamiento como de adultos. Esa es una cosa que me preocupa muchísimo. Niñas y niños obligados a actuar como adultos con posiciones sensuales, eróticas, a los 10, 11 años, etc. Están enfermando a la gente. La violencia, la cultura de la violencia que nos permea por todos lados es brutal. La corrupción que ha traído el capitalismo en su dimensión oculta de las grandes empresas transnacionales de las drogas, que a fin de cuentas es capitalismo, está también permeando y dañando enormemente a las comunidades y al pueblo en general, en todo México. Es impresionante el nivel de violencia en que estamos en el país y la presencia del narco en las zonas indígenas, narcotraficantes indígenas. En fin, es un mundo muy, muy complejo. El reto es sumamente grande. No puedo dejar de tener esperanza. Porque hay con qué en los pueblos, en todo ser humano, tiene que llegar un momento de hartazgo y decir, esto no puede seguir así, tenemos que moldear de otra manera. Pero la potencia del capitalismo y sus recursos es impresionante. Entonces, tenemos un reto mayúsculo en sostener una fe que realmente enriquezca la vida de la gente y que permita tener una distancia crítica respecto a este mundo artificial, vacío, hueco, inmediatista, líquido, que le dirían algunos, que tengo que poner un estudiante que significa eso, pero que se fluye y desaparece. ¡Gracias!